Y en La Guajira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar salvó a cuatro niños Wayú diagnosticados con desnutrición severa. Los pequeños permanecen en una clínica recibiendo atención especializada. En ese departamento, según las cifras del ICBF, han muerto este año 11 niños por desnutrición. Los cuatro menores de edad Wayú con desnutrición severa fueron encontrados en dos comunidades del municipio de Uribia por un equipo interinstitucional del Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía. Y si no hay respuesta por parte de los padres, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar la vida de los niños. Un niño de estos que hemos retirado, en cualquier momento podría morir. Los pequeños fueron trasladados a una clínica donde comenzaron a recibir tratamiento especializado. Sabemos que está desnutrido, con una desnutrición severa. Y tratar de descartar que hay algún proceso sobreagregado infeccioso a nivel intestinal, respiratorio. Las madres Wayú son apegadas a sus hijos, por eso se rehúsan a entregarlos y prefieren que se les atiendan en sus propias comunidades. Atención que requiere de un adecuado seguimiento. Para ayudar a combatir la desnutrición, las autoridades llegan con ayudas, pero estas no son suficientes debido a las precarias condiciones de la zona. Sí, agua, el mercado. El alcalde de Uribia aseguró que es urgente identificar las comunidades donde están los niños desnutridos. No podemos seguir atomizando y dispersos, moviéndonos por signos de alarma. No vamos a dejar de movernos, pero queremos también concentrar los esfuerzos en los resultados que nos tenga la micro focalización. En lo que va de este año, en la Guajira han muerto 11 niños por desnutrición.